Cinco poderosas razones por las que Ortega no convoca a elecciones libres. El próximo 7 de noviembre en Nicaragua se realizarán las elecciones y desde ya los opositores califican todo el proceso como una farsa en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo saldrán reelectos para un nuevo periodo como presidente y vicepresidenta respectivamente. La razón es que Ortega y Murillo correrán prácticamente solos, acompañados por partidos políticos calificados de zancudos, mientras las principales organizaciones políticas opositoras están perseguidas e ilegalizadas y los aspirantes presidenciales más populares están encarcelados. Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, tienen sobrados motivos para no acceder a elecciones libres y transparentes, como lo hicieron en 1990 cuando fueron derrotados por Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional Opositora 1. En Nicaragua Investiga hemos seleccionado cinco poderosas razones por las que el mandatario difícilmente acceda a las demandas nacionales e internacionales de solucionar la actual crisis sociopolítica por la vía electoral. 1. Un FSLN cada vez más debilitado y con menos popularidad. En febrero del 2021, la firma costarricense Sid Gallup dio a conocer una encuesta que reflejaba que el FSLN apenas tiene una base de apoyo del 25%. A raíz de las protestas del 2018, muchos sandinistas condenaron la represión gubernamental y empezaron a renunciar a las filas del partido. Uno de los casos más sonados fue el exmagistrado Rafael Solís, principal operador político de Ortega en la Corte Suprema de Justicia. 2. Dejar el poder significaría para Daniel Ortega, Rosario Murillo, los dirigentes del FSLN y jefes del aparato represivo del Estado, enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe presentado por el GIEI en diciembre del 2018 solo incluía los actos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de ese año. 3. Una vez que los Ortega dejen la presidencia, también es prácticamente un hecho que sean llevados ante los tribunales por actos de corrupción. Al ser sancionada en noviembre del 2018, Estados Unidos acusó a la vicepresidenta Murillo y a sus operadores políticos de desmantelar de forma sistemática las instituciones democráticas, pero también de saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control en el poder. De la misma forma, Estados Unidos ha acusado a sus hijos Laureano, Juan Carlos y Rafael Ortega de lavado de dinero. 4. Los Ortega temen el exilio. Sancionados por Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea y repudiados por muchos países de América Latina, los destinos en los que podrían refugiarse para disfrutar de su millonaria fortuna acumulada durante más de dos décadas en el poder son muy pocos. Rusia, Cuba y Venezuela son sus firmes e incondicionales aliados, pero habría que ver qué tanto les gustaría irse a un exilio en esos países. 5. El líder sandinista lleva más de 40 años en la nomenclatura política de Nicaragua y, a través de la violencia, la compra de voluntades, los pactos políticos, los acuerdos con los empresarios y el control de rubros económicos claves como el energético, ha logrado consolidarse como el hombre que más tiempo ha estado al frente del país. Soy la América Narváez, hija de Rosario Murillo, en 1998 acusó de violación a su padrastro Daniel Ortega. En julio pasado declaró a la agencia AFP que Ortega y Murillo se jugarán la vida para seguir en el poder.